Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigue las mejores noticias y entretenimiento. Mire, usted me puede conseguir en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas y aquí en YouTube. Si se suscribe, acuérdese de activar la campanita para que le llegue la notificación cada vez que subo algún video. Y también ahora me encuentro en TikTok como Papelones Boricuas y en TikTok. Bueno, vamos a la noticia de entretenimiento. Ok, mire, señoras y señores, hoy la Comay dijo que este hombre, Tris Adrón, el influencer que Paquito le embargó las cosas, tiene una conocida figura de la televisión que se daba vida de lujo junto a este influencer, ¿verdad? Y mire, la Comay dijo que hasta se acostaba y que con él, teniendo y que novio, dijo la Comay, la Comay. Esto dijo la Comay. No vengan después que yo, pero como yo soy un presentado, usted no va a tener que esperar hasta el lunes para saber quién es, porque la gente en la página de la Comay dijo nombre y apellido y yo me puse de presentado a buscar la foto. Y no sé si usted me va a decir si coincide o no esto, no sé. Esto es alegadamente. Vamos a ver si la Comay verdaderamente el lunes va a echar, como uno dice, pecho y dice. Así que mire, para que no me digan vos, chinchero, que lo soy, que lo soy, vamos a ver la página de la Comay y mire por aquí. Vamos a ver por aquí. Mire aquí. Vamos a ver a la parte de arriba. Dice, exclusiva. Conocida figura de la televisión se daba vida de lujo junto al influencer Tris Adrón. Vea los detalles aquí. Ajá. Ok. Vamos a ver entonces. Y está la foto de la presentadora. Ahí está. Miren bien esa foto. Mírenla súper bien. Le voy a dar su break, que la vean. Ahí está. La está viendo, ¿verdad? ¿Ya la vieron bien? O si no, mira, pausen el video, la ven bien. Y ok. Vamos entonces acá. A ver los comentarios de la gente. Vamos a ver por aquí los comentarios. Lo voy a abrir, mire. Aquí está. Aquí el calma le llegó a los influencers, esos hablando de estas personas, ¿verdad? Entonces por aquí siguen con razón. Mire esto, mire esto, mire esto. Esa persona lo que dice, con razón, cuando explotó. Mira aquí, se lo voy a marcar aquí. Mírenlo aquí, aquí. Ve la flecha ahí. Dice, con razón. Cuando explotó el chisme de Fredito, decían que la mamá de Dred Marie estaba súper contenta que su hija estaba conociendo a alguien y que era una persona de mucho dinero. ¿Ok? Entonces, yo de presentado, me metí al Instagram de Dred Marie Colón. Y vamos a ver el Instagram de Dred Marie Colón por aquí. Voy a ponerlo aquí completo, mire. Ok, vamos a darle acá. Entonces, vamos a abrir. Entonces, le voy a dar aquí a esta... Esa, mire. ¿Ve esa foto? Mire esa foto. Ahí está, mire la foto. Ok, entonces yo puse la foto acá para que la vieran bien. Miren ahí la foto de Dred Marie Colón en una hacienda siempre viva. Ok. Entonces, eso fue marzo 6. Marzo 6. Entonces, vamos a ver lo que puso, ¿verdad? La foto que quitó. Quitó y puso más que la silueta de Dred Marie. Vamos a verlo por aquí. Vamos a verlo de nuevo. Para que no digan que, ¿verdad? Me estoy inventando cosas. Mire aquí. Ahí está. Miren. Puede ver a la parte de atrás que es idéntico. Mire la cartera aquí. Aquí está el lacito como que sale. Mire el pelo. Como el viento le daba. Y vamos a ver ahora la foto. Nuevamente. Mírenla aquí. Ahí está. Mire lo que le digo. Así que mire. No sé. Es que yo soy presentado. Yo soy presentado. ¿Qué opina usted? De lo que dijo la Comay. Que tiró al medio. Ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Porque el lunes dijo que iba a traer más cosas. Pero mire. Ahí la gente son los mejores. Los agentes 00 Comay son los mejores. Así que déjeme su comentario. Sobre qué opina de esto. Porque usted es juez y jurado de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.